En Nicaragua ha surgido un movimiento de protesta que lanza globos azul y blanco a las calles con consignas antigubernamentales. Una acción que se ha extendido por todas las comunidades y ha motivado reacciones por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. En el Rosario Carazo unas turbas salieron a combatir contra las denominadas chimbombas. Y también en la comunidad de Corinto, allí las turbas orteguistas han desatado una batalla cuerpo a cuerpo con esto de las chimbombas. Vamos a ver parte del video y de la situación que se registra en Nicaragua con esta persecución. ¡Papá!